¿Debería añadir un papabaile? ¡Hay más de dónde vino eso! ¡Ah! Bueno, si no lo es, tendremos que dar una explicación vergonzosa a la familia de... Germán... Sensación... ¡Basta! ¡Discúlpeme! ¡Ahora ocupamos que actúes, niño torpedo! ¡Ah! ¡Tócanos una sinfonía! ¡Frenos! ¡Por favor no nos arruines el teatro! ¡Fui maldecido, maldecido con estos brazos de fideo! ¡Así que hago lo que puedo! ¡Proveo la... ¡Aaah! Solo necesito un boleto y mire. Estamos invadiendo su territorio. ¡Pero jamás podrán detenernos, demonios! ¿Dónde aprendiste a manejar? ¡Eh! ¡Deja las luces apagadas! ¡Sí! ¡La riqueza es vanidad! ¡Pero el deporte es para los diablillos! ¡No los ancianos! ¡Entonces! ¡No estuvo tan mal!